Soy un toquero y me gusta ser borrachis, soy barranquero y me gusta probar Yo no diré que no puedo estar con mis amigos, en las cantidades no me gusta panquería Ayer en el Valle de Bonitvita me conocen, hoy en Marta le voy a gozar del amor En San Benito también tengo la pochita, en Santa Rosa me encontré la nueva flor Si lo hablas o tal vez se besa y en las palas, y tiene todo, tiene un amor que es el acordeón Correo San Cristo, que pa' mi la culpa es fecho, esa abuelita me la llevo en mi camión Soy un roquero, soy un fin de navegación, soy gobernable que se quede por el clon Gano dinero, soy feliz con mi volante, no he vencido ni me leo por un amor Ando borracho, pero a mi me importa un poco, por esas cosas me retoce el corazón Aunque en el Valle de Bonitvita vivan toda la mujer, brindo por ella y me asocian la perdición Vamos a continuar con más música Vamos a continuar con más música Mi viejita hermosa, linda vas creciendo Como los papones que se encuentran en el camino Mi chiquitita, todo vacilando Y ando enamorando con grande perro Vaya no pasalo, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para ti Mi chiquitita, te quiero mirarte Como los papones que se encuentran en el camino Mi chiquitita, te quiero mirarte Mi chiquitita, te quiero mirarte